Amén. Este es el tema, Amada, probablemente el más importante que vamos a atravesar en el calendario y en el tiempo, todos los judíos, en los próximos días, que se avecina la festividad de Yawot. ¿Cuándo es exactamente? Mirá, según el calendario hebreo, es el 6 de Sivan, que es el mes que estamos por empezar ahora. Justamente Marcelo antes, cuando vino, nos saludaba con Hodeshtov, es decir, que empieza un buen mes para todos nosotros. Y tiene que ver, bueno, es el próximo martes por la noche, martes 7 de la noche, empieza con la serie de la primera estrella, la festividad de Yawot. En la diáspora judía son dos días, va a ser también el día miércoles y el jueves. Así que esta es la festividad que viene. Tiene que ver con la finalización de la cuenta del Omer, que son los 50 días que hay entre la festividad de Pesaj y ahora que es Yawot. Hay 50 días, son 7 semanas. Por eso Yawot en hebreo significa semanas. Esos 50 días son 50 días donde uno dice que sale de lo que es la libertad física para llegar ahora a lo que es la libertad espiritual. Esta es la festividad de la libertad espiritual porque tiene cuatro nombres la festividad. Una festividad es la fiesta de las semanas, Yawot, porque se dice que es la fiesta de la libertad espiritual porque el hombre recibe la ley. En este caso, para los judíos la ley y la enseñanza y la luz espiritual es la Torah. Es cuando se rememora la entrega de la Torah en el desierto de Sinaí a aquellos que habían salido de la libertad física después de la esclavitud en Egipto. Y eso pasaron 50 días y por eso son Yawot. Otro nombre es Hagagatzir, que es la festividad de la ciega, donde se hace una ofrenda de trigo. Se hacía cuando había ofrendas, cuando estaba la peregrinación a la ciudad de Jerusalén, cuando estaba el templo. Se hacía este tipo de cosas, igual que la festividad de las primicias, que es de los primeros frutos que se ofrendan. También como un tema espiritual y agrícola. Y también es un día que se llama día de contención, que es Hagagatziret. Esto es básicamente las denominaciones que tiene la festividad de Yawot. Ahora tiene algunas características vinculadas a cómo se hace. Eso te iba a preguntar, cómo se practica en lo cotidiano. Bueno, vos mirá, lo más interesante es que el día martes a la noche... Bueno, las festividades judías tienen dos aristas de definiciones y de conceptos. Uno es que es agrícola y otro que tiene que ver con lo espiritual. Nosotros vamos a tratar de ver un poco el tema espiritual. En ese sentido, el próximo martes a la noche, la gente se reúne en comunidad y se queda despierto toda la noche para estudiar. Esa es una característica. ¿Y acá en lo concreto se hace? Sí, claro. ¿La gente se queda toda la noche despierta? Claro, nuestros amigos que están vinculados con las comunidades judías van a saber que en los templos, en las sinagogas, en las comunidades, se llama a una noche de estudio. Se llama Tikun, Tikun Leil Yawot. ¿Sabés por qué hay que quedarse despierto? ¿Por qué? Dice la alegoría bíblica que los hebreos o los hijos de Israel, cuando estaban en Egipto en aquel momento, estaban todos dormidos. Entonces, cuando baja Moisés a darle la tabla de la ley y entregarle la palabra de Dios, estaban todos dormidos. Entonces, como de alguna manera para reparar lo que habían hecho, entonces ahora la tradición es quedarse despiertos y estudiando toda la noche cuestiones vinculadas justamente a la Torah y a las enseñanzas. Y además, bueno, también otras características es que se lee detenidamente en la sección de la Torah los que son los diez mandamientos, el decálogo probablemente de ética y de convivencia más importante que el judaísmo le dio a la humanidad y al mundo. Estas cuestiones vinculadas a cuidar al padre y a la madre, honrarlos, no mentir, no robar, no matar, todo lo que tiene que ver con las leyes entre el hombre y el hombre. Te hago una pregunta así desde la ignorancia. ¿Estas leyes no son universales, digamos, tanto para el judaísmo como para el cristianismo? Desde luego. Por eso, digamos que el judaísmo es un crisol en ese sentido y es lo que quizás de las enseñanzas éticas más importantes que le ha dado al mundo. Obviamente, de ahí se desprende un tema de cultura y de valores y que están básicamente relacionadas con estos diez mandamientos que se leen en Yawot. Por otro lado, también tenemos alimentos lácteos que se comen. Nosotros hace poquito estábamos diciendo de convocar a una cena con alimentos lácteos. ¿Y sabe por qué se comen alimentos lácteos? No. ¿Por qué? Bueno, se dice que también hasta el momento de recibir la Torah, los hijos de Israel no comían leche, no tomaban leche. Los que no comían, no tomaban leche. ¿Por qué no tomaban leche? Porque creían que había sedimentos. De animales que les podían caer mal. Entonces, también cuenta la alegoría que a partir de ahí, también, entonces, se esclarece este tema. Entonces, se puede empezar a comer sin ningún tipo de impedimento productos lácteos. Entonces, a partir de ahí es por eso. Y además, en lo que tiene que ver con la gematria, que es la cabalá y la numeración de las letras hebreas, en hebreo la palabra leche se llama halab. Halab, en la gematria, que es la numerología en cabalá, también suma la cantidad de 40. Y se dice que fueron 40 los días que Moisés tardó en subir y bajar a la vida terrena para entregar las tablas de la ley. Entonces, por eso también halab 40 días y por eso también se hace. También hay otro tema que tiene que ver con renacimientos espirituales. Estos temas que tanto te gustan a vos también. que, por ejemplo, también es tradición, se hace un baño ritual. Es decir, sumergirse y renacer espiritualmente. Y darse también una oportunidad en la vida como para, en este tiempo, de renacer, recrearse, resignificarse, volver sobre los temas y el agua con lo que tiene que ver con la limpieza. La limpieza. A mí me encanta pensar en rituales. Creo que es una buena forma de materializar esto que vos decías. Cambios a nivel espiritual, poder hacerlos a través de rituales. Eso es interesante. Bueno, Darío, la verdad que muy lindo. Y una cosita más también importante es la lectura del libro de Ruth en Shawot. Esto tiene que ver con aquellas personas que se ofrendan por una causa, en este caso por pertenecer a un pueblo, aceptar sus leyes, introducirse con pasión, con alma, con todos los sentidos, para poder adaptarse a otra forma de vivir. Y, bueno, creo que este es el mensaje más que todo para mí de Shawot, antes de darte ya el cierre de nuestro programa, me parece que tiene que ver con un desarrollo de la actividad ética, el dominio de uno mismo más que direccionar a los demás, saber que uno puede ir más allá de estos postulados universales y fines idealistas y traducir la poesía de la aspiración moral a una prosa de vida todos los días. Eso es traducir la Torah a la vida. Y eso es lo que de alguna manera quizás es el mensaje espiritual más importante de esta festividad y este tiempo en el cual nos vamos a introducir todos los judíos en los próximos días. Bueno, la verdad que es muy interesante y creo que como cierre del programa es lindo pensar en esto, en el despertar espiritual, el renacer espiritual y llevar este renacer a lo cotidiano, insisto, porque creo que es la comunión de lo espiritual con lo concreto, que a lo largo de todo el programa estuvimos hablando de esto, como esto que contabas de la diputada, que bueno, que finalmente pudieron encontrar un trabajo o una posibilidad de empleo a julio. O sea, es como bajar a la tierra... De los chicos y de la Deinu, con sus necesidades. Sí, entonces creo que de eso se trata. Pensemos esta semana en este tema, todos. Así que si querés mandar algún comentario, podés hacerlo a humanosenred.comedoresisraelitas.org.ar Si querés volver a escucharnos, www.comedoresisraelitas.org.ar Agradezco a todos los que estuvieron, nuestro operador Pablo Cruz y muy buena semana, pásenla bien. Chao, Maga, que tengas una linda semana. Igual, Darío. Y saludos a todos.